La calle está apagada, pero ella la va a prender Porque si ella sale, todas las amigas salen En las discos muy duras no son normales Unes callas, no se to' bien locas, ey Pastillas y se besan en la boca Si ella sale, todas las amigas salen En las discos muy duras no son normales Unes callas, no se to' bien locas, ey Pastillas y se besan en la boca Y si ya sale, ey, to' las amigas salen Comentarios que envidiosas no le valen No le gustan psycho ni que la corralen Uy, que se pa' qué, mejor no la provoque Que se calle el que la toque A la iglesia no pa' que se aloque Baby se va, pero aguanta el choque Me gusta natural, pero no se ve mal lo que se hizo Pa' darle tengo permiso, le metí en el 37 Se escuchó hasta en el primer piso Dale, yo te aviso La nena tiene poder Tranquilita, pero de nadie se deja joder No se deja ver La calle está apagada, pero ella la va a prender Porque si ella sale To' las amigas salen En la disco muy dura, no son normales Una calle, no se to' bien loca Ay, pastillas y se besan en la boca Si ella sale To' las amigas salen En la disco muy dura, no son normales Una calle, no se to' bien loca Ay, pastillas y se besan en la boca Si ella sale Gracias por ver el video.